Esta película romántica ha conquistado muchos corazones y se ha vuelto parte de la cultura pop. Aunque muchos aspiran a una relación similar, surge la duda. Fue una verdadera historia de amor o más bien una relación tóxica. Al explorar sus dinámicas destacaré aspectos tanto positivos como posiblemente nocivos. Duke es un anciano que reside en un asilo. No es un hombre especial, solo un hombre que llevó una vida común y cuyo nombre será olvidado pronto. Pero de alguna forma ha tenido éxito en la vida. Ha amado con todo el corazón y para él eso ha bastado. Lleva consigo su diario hacia la habitación de una compañera afectada por la demencia senil. Su rutina incluye sumergirse en las páginas de una historia romántica. Un capítulo que transporta a los lectores a junio de 1940. En aquella época, Noah, un joven de clase baja empleado en una maderera, asiste con sus amigos Finn y Sarah a la feria. De pronto su atención se centra en una chica que disfruta de los carritos chocones junto a Sarah. Al indagar sobre ella, Finn revela que se llama Ali y que proviene de una familia adinerada que vino al pueblo de Seabrook a pasar el verano. A pesar de las diferencias y aunque ella está con una cita, Noah decidido busca su oportunidad. Noah se acerca a ella y le invita a bailar, pero Ali lo rechaza y decide ir con su cita a dar un paseo en la noria. Noah no escucha el no y no se da por vencido y decide llevar las cosas al extremo. Salta al asiento de Ali interrumpiendo la diversión de la joven y su cita. La situación se complica cuando el operador detiene la noria dejando a los chicos en la cima. Entonces Noah se cuelga de los fierros decidido a llamar la atención de Ali. Con la amenaza de dejarse caer si lo rechaza, le vuelve a proponer salir con él y Ali, sintiéndose presionada, acepta. La persistencia de Noah ignorando los límites y decisiones personales de Ali pasa de lo romántico a una intrusión en su espacio personal mostrando comportamiento posesivo y falta de respeto hacia los límites de ella. Amenazar con caerse si ella no acepta salir con él es manipulación emocional y esto es perjudicial en una relación al basarse en coerción en lugar de respetar la autonomía y la libertad de elección de Ali. Aunque Noah sea atractivo, no debemos dejarnos sesgar. Estas conductas son evidencia de coerción y manipulación, no de un amor genuino, sin importar lo atractiva que sea la persona. Al día siguiente Noah busca a Ali para disculparse por su comportamiento impulsivo. Admite que lo que hizo fue una locura, pero confiesa que se sintió irresistiblemente atraído por ella. La cita pendiente se menciona, pero Ali responde que ha cambiado de parecer y rechaza la propuesta de Noah. Noah persiste confesando que Ali le gusta mucho y le asegura que hará lo que ella desee. Sin embargo, la respuesta de Ali sigue siendo un rechazo, aunque esta vez deja entreabierta la puerta. Esa noche Finn y Sarah les organizan una cita sorpresa en el cine. En la sala los dos se miran constantemente y sonríen. Tras la película, Noah decide llevar a Ali a dar un paseo en lugar de unirse a sus amigos en el auto. Caminando juntos, Ali comparte detalles de su rutina diaria y revela la estricta influencia de sus padres en su vida. Desde su infancia ha estado sometida a un horario riguroso y toma decisiones bajo la atenta mirada de sus padres. Noah asegura que Ali necesita más libertad y le invita a hacer algo diferente. Se tumba en medio de la calle explicando que solía hacerlo con su padre. Inicialmente renuente, Ali le insta a levantarse, pero Noah le señala que ese es precisamente su problema. No hace lo que realmente desea. Convencida, Ali decide probarlo y se acuesta junto a él. En medio de risas y confidencias, Ali revela su pasión por la pintura, pero el momento se ve interrumpido cuando un automóvil aparece de la nada. Ambos logran correr a salvo y a pesar del susto, Ali encuentra la situación divertida y se ríe. Acto seguido, Noah toma la mano de Ali y le invita a bailar en medio de la calle, sellando así un hermoso momento que marca el inicio de su enamoramiento mutuo. A partir de ese instante pasan la mayor parte de su tiempo juntos dando inicio a un romance de verano. En una visita a la casa de Noah, Ali conoce a su padre Frank, quien la recibe con calidez. Ali le entrega a Frank una pintura que hizo para él y descubre que Noah solía tartamudear de niño. Como método para ayudarlo, Frank le hacía leer poesía en voz alta. Después comparten una escena que se convierte en una entrañable conversación. Día tras día, el afecto de Ali y Noah se profundiza volviéndose inseparables. Ali se integra cada vez más a la familia y amigos de Noah y juntos disfrutan de citas dobles con Finn y Sarah. Sin embargo, al pasar tanto tiempo juntos, las diferencias también emergen. Las discordias y retos diarios son la norma. Sus discusiones son intensas, pero a pesar de sus diferencias, tienen algo importante en común. Están locos el uno por el otro. La película parece sugerir que la intensidad de las peleas es un indicativo de pasión en el amor entre Noah y Ali. Sin embargo, esta perspectiva puede ser nociva, ya que las frecuentes y violentas disputas entre la pareja no deben considerarse como prueba de una conexión apasionada y profunda. A lo largo de la trama vemos, y seguiremos viendo, que Noah y Ali se ensarzan en discusiones tanto sobre asuntos triviales como en momentos cruciales de sus vidas. En lugar de optar por una comunicación abierta, vemos y veremos que Ali y Noah recurren a insultos y agresiones y aunque todas las relaciones tienen conflictos, la constante fluctuación entre peleas intensas, rupturas impulsivas y regresos arrepentidos crea inestabilidad. Este tipo de relaciones pueden ser entretenidas de observar, pero vivirlas es diferente. Cuando las peleas constantemente cruzan límites, como desprecios o agresiones, es una señal de que la relación no es saludable. Es clave reconocer que la verdadera pasión no se refleja en la intensidad de las peleas, sino en la capacidad de construir una conexión sólida basada en el respeto, la empatía y la comunicación efectiva. Llega el día en que los pares de Ali, John y Anne invitan a Noah a su hogar para conocerlo. En una fiesta lujosa rodeado de personas de alta sociedad, Noah comparte detalles sobre su trabajo en la maderería y su salario de 40 centavos por hora. La revelación provoca un silencio incómodo en la mesa, indicando que la familia de Ali no está precisamente impresionada. Posteriormente, cuando la madre de Ali percibe la seriedad de la relación entre los dos y se entera de los planes de Noah de visitar a Ali en Charleston después del verano, Anne destruye sus ilusiones al revelar que su hija tiene previsto mudarse a Nueva York para estudiar. Ali parece sorprendida por esta noticia, pero finge estar al tanto y Noah se entristece. Esta noche, Noah lleva a Ali a la antigua y abandonada hacienda Windsor, asegurándole que algún día la comprará y la restaurará. Ali, sintiéndose parte de ese sueño, comparte sus ideas y deseos para la restauración, pidiendo a Noah que prometa llevarlo a cabo. Y Noah hace la promesa. Luego intentan dar un paso más en su relación, pero Ali se pone nerviosa por ser su primera vez y comienza a divagar sobre no estar preparada. Noah responde de manera comprensiva y la tranquiliza diciéndole que la ama y que no hay presión. Este mensaje es positivo. La respuesta de Noah sugiere que el amor no debería imponer presión ni causar ansiedad, sino más bien demostrar respeto y proporcionar apoyo y comprensión. El momento se ve interrumpido por Finn, quien llega con la noticia de que los padres de Ali han llamado a la policía al creer que es demasiado tarde para que ella esté afuera. Rápidamente regresan a la casa de Ali. Noah se queda afuera mientras Ali habla con sus padres. Anne deja claro su desaprobación hacia la relación con Noah, a quien llama basura y le prohíbe a su hija cualquier contacto futuro. John, por otro lado, muestra comprensión hacia su hija. Ali desafía a su madre asegurándole que no permitirá que le diga a quién amar. Anne, en su respuesta, menosprecia la comprensión de Ali sobre el amor debido a su corte de 17 años. Indignada, Ali rebate, señalando que Anne no conoce el verdadero amor ya que no mira a su padre como Ali a Noah. Ni se tocan, ni se ríen, ni juegan. Ante los insultos de la madre de Ali, Noah decide retirarse de la casa. Ali lo persigue de inmediato. Cuando Noah le menciona que necesita tiempo para pensar, Ali, sintiendo la inminencia de la separación, le propone que se vaya con ella a Nueva York. Noah, indeciso, le pide esperar y ver cómo se desarrolla la situación al final del verano. Insatisfecha con la respuesta, Ali, enfadada, le dice que no está dispuesta a esperar hasta el final del verano para ser dejada. Impulsivamente empuja y abofetea a Noah, diciéndole que lo odia y decide romper con él en ese mismo instante. Noah, desanimado, se aleja en su auto y aunque Ali lamenta su decisión, ya es demasiado tarde. Aquí se presenta otra idea nociva sobre las relaciones. Cuando Noah pide tiempo para pensar, Ali, en lugar de respetar su pedido y darle espacio para reflexionar, reacciona de manera impulsiva y violenta. Esta me parece una pésima forma de responder. Toda relación enfrenta desafíos y en ocasiones las emociones pueden nublar nuestro juicio. Cuando alguien pide tiempo para pensar, permitir ese espacio puede ser beneficioso para los dos. Sin embargo, en vez de optar por una comunicación abierta y pactar un momento para discutir sus diferencias de manera tranquila, Ali decide perseguir a Noah y en un acto impulsivo lo abofetea y termina la relación de inmediato. En situaciones similares, permitir el espacio y acordar un momento propicio para hablar habría sido más constructivo, ya que, como pudimos ver, las reacciones impulsivas pueden llevar a decisiones precipitadas que afectan negativamente la salud de la relación. En el presente, Doug pasea con su compañera en el asilo. Ella comenta que Ali debió haber estado destrozada y que Noah debería haberse quedado a pesar de la desaprobación de los padres de ella. De vuelta al diario, a la mañana siguiente, Ali descubre que su familia regresa a casa en Charleston una semana antes de lo previsto. Aunque renuente a irse con ellos, Anne la obliga a acompañarlos. Desesperada por despedirse, Ali intenta encontrar a Noah en su trabajo, pero él se fue a entregar mercancía, por lo que le pide a Finn que le diga que lo ama y que lo siente por todo. Cuando Noah regresa, Finn le informa sobre el mensaje de Ali y Noah corre hacia su casa, pero desafortunadamente encuentra la puerta ya cerrada. Doug entonces lee la siguiente reflexión del diario. Los romances de verano tienen su final por diversas razones, pero al final comparten algo en común. Son estrellas fugaces, un resplandor efímero en el cielo, una visión momentánea de la eternidad. Y en un parpadeo, desaparecen. Desesperado, Noah escribe una carta a Ali cada día durante un año. Expresa disculpas y su continuo amor asegurándole que la buscará sin importar dónde esté. Trágicamente, las cartas son interceptadas por Anne para que Ali no se entere de nada. Después de 365 cartas sin respuesta, Noah decide dejar atrás el dolor y empezar de nuevo, mudándose con Finn a Atlanta. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Noah y Finn se enlistan juntos, pero la tragedia golpea cuando Finn muere en combate. Mientras tanto, Ali, en su tercer año de universidad, se enrola como asistente de enfermería en un hospital para soldados heridos, esperando reencontrarse con Noah. Durante su servicio, Ali conoce al capitán Lon Hammond, quien rápidamente se enamora de ella. Lon, un apuesto y exitoso abogado de familia adinerada, le pide a Ali que salga con él y pronto Ali se enamora de sus encantos. Después de unos años, Lon le propone matrimonio para regocijo de los padres de Ali. Aunque ella acepta con todo su ser, no puede evitar que, en el momento en que dice que sí, la imagen de Noah invada su mente. Por otro lado, Noah regresa a casa tras la guerra y descubre que su padre ha vendido su casa para que pueda comprar y restaurar la hacienda Windsor, cumpliendo así la promesa que le hizo a Ali. Mientras trabaja en la restauración, Noah solo puede pensar en Ali y decide que si logra devolverle la vida a la hacienda, ella tendría una razón para regresar a su lado. No obstante, está a punto de enfrentar una gran decepción. Cuando Noah viaja a Charleston para obtener la aprobación de su plan de construcción, el destino interviene y le depara una sorpresa. Observa a Ali caminando por la calle. Noah baja apresuradamente el autobús y trata de alcanzarla, pero queda atónito al ver a Ali besando a otro hombre. Tras este impacto, algo se quiebra en Noah. Aunque Noah abandona la restauración de la casa de sus sueños, su cordura se ve afectada por la desgarradora escena. A pesar de ello, mantiene la esperanza de que ella pueda volver a su lado. En el presente, la enfermera sugiere a Duke y su compañera que tomen un receso para almorzar antes de continuar con la historia. Y mientras comen, Duke retoma la narrativa. Después Frank fallece dejando a Noah solo en la casa. Noah no sabe qué hacer con ella. Durante 10 días se sume en la embriaguez y contempla seriamente la idea de incendiar la casa. Sin embargo, opta finalmente por ponerla a la venta. Aunque varios compradores muestran interés e incluso ofrecen más dinero del solicitado, Noah siempre encuentra una razón para no venderla. Cada mañana desahoga sus frustraciones junto al arroyo y por las tardes, para aliviar la picazón de la soledad, se acerca a Martha Shaw, una viuda de guerra del pueblo vecino. No obstante, Noah no puede dejar de pensar en Ali. Un día, mientras Ali se prueba su vestido de novia, encuentra una noticia en el periódico sobre la casa que Noah ha terminado de construir, lo que provoca que se desmaye. Abrumada por los recuerdos y los sentimientos no resueltos hacia Noah, Ali le avisa a Lon que necesita regresar a Seabrook por unos días para resolver algunas cosas. Lon se muestra comprensivo y le dice que tome todo el tiempo que necesite. Cuando Ali regresa a Seabrook, se encuentra con Noah viviendo en la casa de sus sueños. Al verse, Ali se pone nerviosa y regresa al coche asegurando que fue una mala idea venir. Sin embargo, nerviosa, choca con unas maderas y el auto se detiene. Entonces Noah le invita a entrar y ella acepta. Sin embargo, la historia se ve interrumpida nuevamente porque el médico debe revisar la salud de Duke. Por otro lado, la anciana tiene la extraña sensación de haber escuchado esta historia antes. Resulta que Duke ha sufrido dos infartos en los últimos 18 meses. Y después de examinarlo, el médico le informa que sus esfuerzos por hacer recordar a la anciana son en vano. La demencia senil es irreversible y después de cierto punto, las personas ya no se recuperan. A pesar de la noticia desalentadora, Duke no pierde la esperanza, argumentando que la ciencia tiene sus límites y después viene la intervención divina. Así que regresa con la anciana y reanuda la historia. Ali comparte detalles sobre Lon y expresa su deseo de ser amigos con Noah. Noah invita a Ali a cenar mientras rememoran sus recuerdos en la casa. Ali reflexiona sobre la pureza de lo que tuvieron. Eran solo unos adolescentes, pero su amor era genuino. Cuando Ali se prepara para irse, Noah le pide que regrese al día siguiente porque quiere mostrarle un lugar especial. De nuevo en el presente, los hijos y nietos de Duke visitan la residencia. La familia se presenta ante la anciana, quien se retira para tomar su siesta. Cuando se va, sus hijos le ruegan a Duke que regrese a casa y viva con ellos, argumentando que su madre ya no los reconoce, revelando que la anciana es la esposa de Duke. Los hijos instan a su padre a regresar, considerando una locura que permanezca ahí. Le prometen turnarse para visitar a su madre, pero Duke les dice que ella es su amor y no la abandonará. Su madre es su hogar y confía en que ocurrirá un milagro. De vuelta al relato, Ali se aloja en el único hotel de Seabrook y recibe una llamada de Lon, quien le ha hablado 100 veces y está preocupado por ella. Ali le asegura que todo está bien y le expresa su amor y le promete llamarle al día siguiente. Al día siguiente, como prometió, Ali va a casa de Noah y él la lleva a un paseo mágico en barca por el lago lleno de gansos. Para Ali es una experiencia espectacular, como un sueño. Intrigada por la presencia de los gansos, Noah explica que no se quedarán aquí, sino que regresarán de donde vinieron. Durante el paseo, Ali le reconoce a Noah que logró hacer realidad todo lo que soñó con la casa, a lo que Noah responde que se lo prometió a ella. De repente, en medio del lago, está ahí una tormenta y Ali experimenta una sensación de libertad que no sentía en mucho tiempo. Sin embargo, esta libertad la lleva a un estado sentimental y, enfadada, le reclama a Noah por no haberle enviado ninguna carta, alegando que lo esperó durante 7 años. Noah finalmente revela que le escribió 365 cartas. Para él, la historia tampoco había terminado y agrega que aún no ha llegado a su fin. Entonces, se besan y comparten un momento apasionado en la casa. La siguiente noche, la pasan igual. No creo que debamos romantizar la infidelidad. Aunque muchos desearían ver a Ali y Noah juntos, lo que hizo Ali fue poco sensible. Lon es un hombre comprometido, comprensivo y amoroso en todo momento. La falta de remordimiento o preocupación de Ali por lastimar a su prometido plantea un retrato problemático en las relaciones en la película. Yo creo que la infidelidad no debe presentarse como una acción sin consecuencias. Y la falta de consideración de Ali hacia los sentimientos de Lon puede contribuir a normalizar una conducta bastante egoísta. A la mañana siguiente, Noah sale y deja una nota para Ali, indicándole que le tiene preparada una sorpresa. Ali sale de la cama cubriéndose con una sábana y descubre la sorpresa de Noah, un lienzo con un kit de pintura. Sin perder tiempo, sale a pintar desnuda en el balcón de la casa. El acto de pintar sirve como símbolo de los ideales y deseos más profundos de Ali. En un momento de su vida perdió de vista estas aspiraciones, pero el acto de retomar la pintura, especialmente al hacerlo desnuda, se vuelve un acto simbólico de despojarse de todas las ataduras y aceptar plenamente su verdadero ser. Después de un rato, alguien toca la puerta y cuando Ali va a abrir, se encuentra con su madre. Anne le advierte que Lon está en camino a Cibro. Aprovechando el momento, Ali enfrenta a su madre por las cartas de Noah que le ocultó durante un año. Anne se disculpa y le pide a Ali que se vista porque la llevará a algún lugar. Luego lleva a su hija a una construcción y le revela que, al igual que ella, también amó a un joven de clase baja, pero el abuelo de Ali se enfureció, así que la familia decidió huir. Anne confiesa que aún piensa en él y, entre lágrimas, asegura a su hija que ama a su padre. Cuando regresan a la casa de Noah, lo encuentran esperando en el porche y Anne finalmente le entrega a su hija las cartas que Noah le escribió, diciéndole que espera que tome la decisión correcta. Ali le revela a Noah que Lon ha llegado a Cibrook. Noah pregunta a Ali qué piensa hacer y, ante las dudas de ella, él se enfada. Pregunta por los últimos dos días que pasaron juntos, a lo que ella responde que fueron maravillosos, pero también muy irresponsables porque está comprometida. Noah se levanta enfadado y le recrimina haber venido a hacer el amor con él solo para regresar con Lon. Ali le dice que ese no era su plan, solo que dio su palabra a un hombre y lo engañó, por lo que tiene que regresar a hablar con él. Noah alega que Ali solo busca su seguridad y regresará con Lon solo por su dinero. A lo largo de la película se nota que Noah tiende a pasar por alto los deseos y decisiones de Ali, asumiendo que conoce mejor sus necesidades. Desde presionarla para salir con él, hasta interpretar sus acciones como afirmar que le hace falta más libertad, o que busca seguridad con Lon solo por dinero, Noah impone sus propias ideas sobre lo que Ali desea o necesita. En una relación es clave escuchar y comprender los deseos del otro, en lugar de imponer interpretaciones propias. Además, el reclamo de Noah cuestionando las intenciones de Ali y sugiriendo que ella solo vino por encuentros físicos me parece cínico y refleja una dinámica insalubre. Noah también contribuyó a limitarla y permitir que se quedara, pero no reconocer su propia participación y culpar solo a la otra persona no aborda la raíz del problema. Por más que no les guste, los dos se pusieron en esta situación. En lugar de esperar a que las cosas empeoren y lastimen a las personas involucradas, lo ideal habría sido que, después de encontrarse y pasar tiempo juntos, ambos hubieran tenido una conversación honesta sobre sus sentimientos y deseos, y esto habría permitido que Ali y Noah reflexionen antes de tomar decisiones que afectaran a otros. En lugar de compartir dos noches íntimamente en la cama y luego preguntarse ¿qué es lo que quieres?, podrían haber abordado esas preguntas antes de que la situación se complicara y ser honestos con Lon antes de llegar a ese punto. La discusión se intensifica hasta que Ali se retira a su coche. Noah la persigue y le pide que se quede con él. Ante la pregunta de Ali sobre el motivo, él le responde que eso es lo que hacen, pelear. Ali señala cuando él es arrogante y Noah le indica cuando ella es insoportable. Asegura que no será fácil, que tendrán que esforzarse cada día, pero él quiere hacerlo porque la ama. Acto seguido, le pide que imagine cómo se ve su vida en 30 años y si ve a Lon, entonces que se vaya con él si es lo que realmente desea. La alienta a dejar de preocuparse por lo que todos quieren, por lo que Noah, Lon o sus padres quieren, y a preguntarse qué es lo que ella quiere. Aquí se percibe un cambio importantísimo. Noah finalmente demuestra un amor más maduro y comprometido. Entiende que el amor implica un esfuerzo constante por la felicidad del otro. Amar es, quiero estar contigo, pero más que eso, quiero que seas feliz aunque no sea conmigo. Además, parece admitir por primera vez que el amor real no es perfecto. Implica esfuerzo, comprensión y aceptación de las diferencias en lugar de seguir deseos momentáneos. También es clave el mensaje que Noah transmita a Ali. Seguir su corazón y preguntarse qué es lo que realmente quiere en lugar de tratar de complacer siempre a los demás. Ella debe elegir por ella, pues ella será quien vivirá la relación que elija y sus consecuencias, no sus padres ni ningún otro externo. Ali conduce de regreso a su hotel, confundida, casi chocando con un coche en medio de la carretera. Entonces decide leer una de las cartas de Noah en la que él expresa que el mejor tipo de amor es el que despierta el alma y nos hace procurarlo más, que nos enciende un fuego en nuestros corazones y nos tranquiliza la mente. Y eso es lo que ella le ha dado y lo que Noah esperaba darle para siempre. Ali llora al leer la carta. En el presente, tras recordar esta parte de la historia, la esposa de Duke se entristece por alguna razón. Duke le invita a una cena a la luz de las velas que ha preparado con ayuda de los enfermeros. Y tras brindar, la anciana muestra su curiosidad por saber qué hombre elegirá a Ali y la historia continúa. En el hotel, Ali se encuentra con Lon y le confiesa su infidelidad. Él está muy confundido con la situación y no sabe qué hacer, pero a pesar de todo, le dice a Ali que aún la ama y quiere estar con ella, pero que no quiere obligarla a estar con él. Un verdadero tipazo. Entonces Ali toma una decisión y es regresar a casa de Noah, donde, según el diario, viven felices para siempre. La casa de Noah puede interpretarse como un símbolo del amor de Noah y Ali, inicialmente vieja y abandonada, similar al estado de su relación tras separarse. Sin embargo, a medida que Noah se esfuerza por restaurarla considerando las ideas de Ali, la casa y su relación se transforman de estar muertas y abandonadas a vibrantes y llenas de vida. La restauración simboliza cómo, con amor, esfuerzo, dedicación y tiempo, lo que parecía desvanecido puede revivir incluso lo que parece perdido para siempre. En ese momento, la anciana empieza a recordar. Eran ellos mismos. La anciana es Ali y el anciano es Noah. Noah disfrazó deliberadamente su nombre para que los recuerdos de Ali puedan volver de forma natural. Los ancianos, entonces, se funden en un emotivo abrazo. Ali pregunta cuánto tiempo pasará antes de que vuelva a olvidar y Noah le dice que no pasarán más de cinco minutos, así que se ponen a bailar su canción favorita durante un rato. Ali pregunta por sus hijos y le pide a Noah que les diga que los ama. Después de esto, Ali vuelve a olvidar y empieza a entrar en pánico. El personal médico interviene y la ceda para tranquilizarla, lo que hace que Noah se sienta desolado. Después, Noah mira las fotos de sus recuerdos y resulta que durante las primeras fases de su enfermedad, Ali escribió un diario en el que detallaba su romance y su vida juntos para que Noah se lo leyera y así ella pudiera regresar a él. Al día siguiente, Noah sufre de repente un ataque al corazón y es hospitalizado de inmediato. Por otro lado, Ali es enviada a una sala de demencia en el mismo hospital mientras se siente algo vacío dentro de su corazón. Mientras se recupera esa noche, Noah está ansioso por ver a su esposa. Aunque al principio no le dejan entrar, se escabulle y acaba entrando en la habitación de su esposa. Ella está acostada y al saludarla, Ali responde. ¿Noah? Ella pregunta qué pasará cuando ella ya no puede recordar nada y Noah le asegura que siempre estará allí para ella. Ella pregunta si Noah cree que su amor puede ocasionar milagros, a lo que él responde que sí lo cree, pues eso es lo que hace que regrese con ella cada vez. Ambos se dicen que se aman, se besan y cogidos de la mano, Noah se acuesta junto a ella. A la mañana siguiente, una enfermera entra en la habitación y los encuentra a los dos muertos con las manos aún entrelazadas. La decisión de Noah de quedarse en la residencia para leer el diario Ali, incluso cuando ella no puede reconocerlo, refleja un amor que ha evolucionado más allá de la pasión inicial y ha madurado hacia una entrega incondicional. Este acto simboliza la promesa de estar presente en todas las etapas de la vida de la pareja, en la salud y en la enfermedad. El amor de Noah, aun cuando no recibe nada de Ali, destaca un amor verdaderamente incondicional. Uno en el que no se necesita nada del otro, ni siquiera que nos recuerde, para seguir amándolo. Para Noah, una vida llena de este tipo de amor justifica cada momento vivido. Que seamos capaces de experimentar y compartir un amor tan profundo es motivo de regocijo. Aunque podamos ser criaturas pequeñas y frágiles, con vidas comunes y nombres que eventualmente serán olvidados, poseemos la capacidad por encima de la razón de experimentar algo inmenso. Un amor verdaderamente incondicional. Y esto quizás sea lo más cerca que estaremos del infinito o lo eterno. Para terminar, en inglés la película se titula The Notebook, que significa el diario. Considerando la historia de la película, el diario se vuelve un cofre especial para guardar nuestras vivencias más valiosas. Cuando la memoria falla y olvidamos o distorsionamos momentos, el diario surge como protector de nuestra auténtica historia, recordándonos quiénes éramos, cómo nos sentíamos y lo que anhelábamos en esos momentos significativos de nuestras vidas. En el cuaderno capturamos momentos efímeros y creamos una crónica que trasciende el paso del tiempo, permitiéndonos regresar a eventos pasados y revivir las emociones que alguna vez nos hicieron vibrar. Así, este simple cuaderno, con cada palabra escrita, se convierte en un acto de resistencia contra el olvido. Si quieres que relate y reflexiones sobre tu historia favorita o responda a dudas o comentarios, puedes volverte miembro del canal dando clic aquí abajo donde dice unirse. Esto te dará acceso a muchos beneficios exclusivos, además de que estarás apoyando inmensamente el canal. Si quieres ver más relatos, reflexiones e interpretaciones de historias, puedes darte una vuelta por el canal. Si buscas un poco, tal vez encuentres tu historia favorita. Y por si no lo sabías, tengo tres libros publicados que puedes pedir desde cualquier parte del mundo. Aquí abajo te dejo la liga. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!